Esta es la segunda jornada que hacemos de capacitación docente sobre la temática síndrome de Asperger y TGD, todos los trastornos del desarrollo. Lo importante de estas jornadas es entregarle herramientas a los docentes para poder trabajar con los chicos en las aulas. ¿Por qué? Porque el docente es el primer agente de detección, no de diagnóstico, pero sí de detección. ¿Por qué? Porque empieza un anito en inicial, en jardín o en primer grado y notan una conducta extraña, atípica. E inmediatamente que hacen, llaman a los papás y solicitan intervención automáticamente con psicólogo o con neurólogo o psiquiatra. ¿Quiénes son los agentes de diagnóstico? Los profesionales de la salud, pero ellos son de detección. Y constantemente, siempre decimos que la segunda familia es la escuela y hay muchas docentes y muchos docentes que en muchísimas circunstancias hacen de también mamá y papá. ¿Por qué? Porque en los tiempos en los que corren, que las mamás están trabajando, que los papás están trabajando, y más con un diagnóstico de Asperger o TGD o autismo o TEA, Trastorno del Espectro Autista. El chico tiene una conducta diferente. No te mira a los ojos, tiene un hablar monocorde, conductas estereotipadas, algunos con conductas disruptivas, el aleteo de manitos para afirmarse en el lugar, caminar de punta de pies, hablan en castellano neutro, te dicen tú en lugar de vos. Bueno, y esas son todas características que tienen los chicos con el diagnóstico de Trastorno de TGD o del Espectro Autista. Y a través de las capacitaciones, esta es inédita totalmente, porque tenemos 13 profesionales, panelistas o oradores. Un médico genetista, un médico psiquiatra, dos psicólogas, dos psicopedagogas, una terapista ocupacional sensorial. Y lo novedoso e inédito es que trajimos la terapia asistida con animales. ¿Por qué? Porque tenemos una perrita labradora que hoy cumple un año y ella viene desarrollando dentro de la sede de nuestro ONG terapia asistida gratuita para chicos con estas características.